La dos veces campeona olímpica de salto con Pértiga, la rusa Yelena y Zimbayeva, encabezará junto a su compatriota el exfutbolista Sergei Zemak el sorteo para la Copa Confederaciones Rusia 2017. El próximo 26 de noviembre ambas figuras engalanarán la ceremonia de presentación del certamen en compañía del croata Bonomir Boban y de Colin Smith, secretario general adjunto y director de competiciones y eventos respectivamente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Al respecto, Yelena y Zimbayeva reconoció que Rusia será un gran escaparate para el desarrollo del deporte. La Copa Confederaciones será sin duda uno de los grandes certámenes del año. Mientras, el exfutbolista de los clubes Seska, Rubín Kazán y Zenit de San Petersburgo, señaló que Moscú cuenta con una gran infraestructura para albergar competiciones del máximo nivel, lo cual quedará demostrado en la Copa a celebrarse del 17 de junio al 2 de julio de 2017.